Le damos la bienvenida, habilitamos este living de viernes, este íntimo en el día en 30 con uno de los referentes del sector comercial pero también productivo de nuestra ciudad y podríamos decir político porque opina al respecto, ocupa un lugar importante en la CAME es el vicepresidente, lo fue acá en la Asociación Empresaria de Rosario durante mucho tiempo así que le damos la bienvenida a él, a Elías Soso, ¿cómo estás Elías? Muy bien, gracias por estar acá en el día en 30 Siempre bien, siempre al contrario, gracias a ustedes por considerarme siempre y tenerme en cuenta Recién estábamos hablando de esta situación compleja y yo fuera de aire le decía, es viernes vamos también con un mensaje interesante y vos decías, no, el optimismo hay que mantenerlo en todo momento Eso de que la Argentina tiene destino cierto, es verdad la Argentina crece cuando los argentinos dormimos ¿Así es? Sí, señor, los argentinos duermen y la Argentina crece, nos levantamos y empiezan los problemas porque la verdad que hay un enfrentamiento que nace de la política mal ejercida en la Argentina hay un enfrentamiento permanente que se traduce en la sociedad la famosa grieta que hay corresponsabilidad que hay que asumirlo, que son todos los sectores, no es uno solo parecería que fuera una práctica común tener que estar dividido entonces vos decís, todo está bien o todo está mal y no es así, hay cosas que se hacen bien por ejemplo, en un gobierno que está cometiendo errores errores que hasta su misma gente hoy los reconoce en ese interín tuvo el acierto de una ley de pequeñas y medianas empresas con una serie de logros y de conquistas de las pymes que no se habían logrado en los últimos 30 o 40 años el reconocimiento que hay para que descontemos el impuesto a las ganancias el impuesto a cheques, en fin, los créditos subsidiados, en fin pero mientras tanto eso pasa desapercibido porque estamos hundidos en un momento donde no podemos hacer frente por ejemplo al costo de las tarifas ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el error que comete el gobierno desde lo económico? en tomar una decisión drástica con una cifra que nadie hubiera pensado que podía ser del 1500, del 2000% de aumento en determinadas cosas y acá en la provincia de Santa Fe también la luz y la energía eléctrica ¿qué hace inviable la producción? Un pocillo de losa lleva 60% de gas y ahí, si el pocillo te cuesta 10 pesos para que entendamos todos hay 6 pesos de gas si esos 6 ahora se le hicieron 60 y 4 que le quedan, 64 el pocillo se fue a 64 y simultáneamente tiene que competir con el que viene de China que debe costar monedas pero me vas a decir que eso no lo sabían ellos que ese tarifazo se iba a trasladar en el precio se iba a trasladar en el bolsillo se iba a trasladar en todo bueno, pero entonces yo parto de la base porque si no, si también yo soy ministro de economía digo, esto está desfasado le meto un 500% y listo y se terminó no, porque cabalgaron sobre el hecho de que había un reconocimiento que había que actualizar las tarifas es bueno, eso sí a mí me venía 15 pesos de gas o sea, eso estaba mal ni el gas estaba bien ni en Buenos Aires estaba bien la energía eléctrica como la pagaba también bueno, tampoco pero hay maneras y maneras una fórmula era ir llevando que a medida iba mejorando el poder adquisitivo de la gente ir llevándolo y trasuntándolo en las tarifas a hacerlas justas o viables pero por ejemplo, en estas condiciones vos, porque ¿qué pasó? hay dos maneras de producir la culminación de un proceso inflacional uno, es el monetarista que se está aplicando por ejemplo, fíjate que en pleno proceso vos compras una levaca hace dos y medio atrás le ponía una levaca, compraba levaca te daban el 38% anual no había ningún negocio en el mundo que te diera esa inflación entonces era galen ¿por qué lo hacían? porque la gente corría al dólar ¿para qué? para que el dólar no se trasultara en aumento de la línea de precios porque priorizaron la inflación van a terminar con la inflación esa es una de las maneras aquietar, serenar la economía y hacer de manera tal que caiga el consumo por su propio peso ¿qué es lo que está pasando? pero es un combo explosivo pero lo van a dar con un éxito sí, bueno, pero no importa pero entonces por eso te digo la otra alternativa es la desarrollista que es la de meter capitales y plata y mejorar el poder adquisitivo de la gente simultáneamente que aunque tenga un proceso inflacionario prioriza el consumo porque el consumo es el mejor modelo el que no erra nunca si aumenta la oferta que ahí está el problema argentino ahí baja los precios con el tiempo no es prioritario lo que pasa es que el liberalismo a ultranza nos metió en la croqueta que el problema era la inflación perdóname pero la inflación que quede claro es una consecuencia y no una causa de los problemas nacionales bueno, ahora quiero hablarte de la inflación pero te pregunto si tuvimos 12 años de consumo exponencial que superaba año tras año cualquier récord de consumo ¿por qué no se implementó? no hubo más oferta o sea, ¿qué pasó durante estos 12 años que hubo tanto consumo y hubo tanta inflación? ese consumo a lo mejor las empresas, las fábricas, las industrias podían haberlo reinvertido para generar más espacio y poder producir más objetos ¿o no? la respuesta es sencilla hubo inflación pero le aumentábamos los obreros 3, 4 puntos arriba de la inflación entonces no resentíamos el proceso productivo y todos estábamos contentos a pesar de la caída de los últimos meses y de los errores que cometió fundamentalmente en su último tramo el gobierno adolecieron de un defecto serio que no fue trasuntado en una discusión seria en la Argentina ¿sabés que había que discutir en la Argentina? ¿por qué paralizamos el proceso de producción petrolera y gasífera? ese es el problema pero ha tomado por el otro atajo el de el tipo que robó que vaya en cana viejo porque se terminó basta eso no se discute más no, pero no va nunca en cana bueno, no es bueno es un tema aparte no es responsabilidad ni tuya ni mía no, lógico pero yo digo pero que sean todos sí, totalmente ah, bueno no, pero lógico por eso como ese tema no lo vamos a dilucidar ya y ahora el mientras tanto no es que pague el pato la gente sin consumo y teniendo severos problemas en su vida cotidiana la gente tiene que consumir pero además por dos motivos primero por una razón de filosofía cristiana el hombre debe ganar lo indispensable para alimentarse cobijarse vestirse sanarse y educarse ese es el salario mínimo que debe ganar un ser humano y simultáneamente para que retroalimente el aparato productivo por mía de la columna vertebral de todo proceso que el consumo interno entonces cuando uno dice estas cosas querido lo hace afincado en 50 años de gremialismo empresario y conocer la calle el powerpoint está bien es importante pero no es el que dice la verdad el powerpoint es producto de las circunstancias ¿por qué lo decís? ¿por qué decís lo del powerpoint? porque los economistas de powerpoint me tienen cansado querido yo no soy economista yo ando en la calle pero las cosas que uno dice son las que pasan entonces escuchen porque lo que le estamos diciendo es para el bien que no piense que son enemigos de la patria los que le están diciendo al revés apuesto al éxito final de este gobierno y quiera Dios que lo haga yo tengo 78 años casi ¿qué pie esperar? que venga otro y otro dentro de 40 años ¿escucha este gobierno o no escucha? no sé ¿lo escuchan a usted? mirá no sé si me escuchan por lo menos no me contestan pero además que no hace falta que lo contesten no bueno pero el vicepresidente de la cámara de Pequen y Menos y Menos primero mirá querido yo te voy a explicar viejo a mí me parece que es un severísimo problema interno que tiene el gobierno sí, sí, seguro ¿qué problema interno? un problema de definiciones políticas por eso tengo la secreta esperanza de que tomen por el atajo de la producción y del empleo en la Argentina y que retrotraigan todas las decisiones que han tomado que han perjudicado fíjate vos yo no entiendo nada hay una caja que me está retrayendo la recaudación importante que son las empresas exportadoras el sector financiero el campo les levanto a todas las retenciones inclusive a los que están explotando las minas conclusión una cifra multimillonaria dice nos dejaron las cajas vacías será cierto no cierto no sé pero yo si tengo las cajas vacías nos regalo eso por ahora lo llamo a los muchachos les digo che tengan paciencia dentro de un año vamos a empezar a hablar yo por ahora no le puedo pasar a los sectores pobres el costo de los servicios o sea lo hubieran hecho si si quieren esa política háganla pero esto se hace cuando vos tenés la plata pero si lo haces a costa de un sector en beneficio de otro se produce este desencuentro nacional de gente que sale a la calle bajo la lluvia porque realmente ya a esta altura no puede pagar por eso se la van a ver peluda porque ahora es cierto que no puede pagar ¿cuáles son los rubros más complicados en el sector que usted representa? no nosotros bueno el sector bueno acá ustedes saben en esta región tenemos la industria carrocera la industria de la fábrica de ladera la fábrica de la cadena del frío está complicada bueno la industria automovilística está bien que se cayó el mercado brasileño también porque en el mundo no está el mundo comprador el mundo está vendedor no es fácil exportar tenemos que tener serenidad en el manejo por supuesto hay que premiarlo al campo estoy de acuerdo pero el campo es el 17 al 20% de la exportación nacional los procesos de desarrollo económico quiere decir que cuando el Estado puede financiar su propio crecimiento con el 18% o 20% que exportemos de productos del campo no vamos a poder nosotros generar un proceso de desarrollo las grandes potencias del mundo hablemos de Francia Alemania Inglaterra Estados Unidos tuvieron su proceso de desarrollo con un mercado interno fuerte y poderoso lo que pasa es que ellos una vez que llegaron a la cúspide porque están en el centro de la economía mundial a nosotros a los periféricos nos dicen tenés que tener una economía libre y si pues le combina a ellos deja que el mercado lo haga entonces que hace el poder central concentrador de la economía ese se chupa la periferia donde hoy estamos nosotros para salir de la periferia la verdadera independencia del 9 de julio todavía le falta un proceso enorme hasta que seamos realmente independientes porque para ser independiente hay que ser soberano la soberanía se alcanza cuando vos económicamente tenés un poder suficiente para enfrentar a cualquiera y negociar en el mercado internacional teta a teta te quiero preguntar por la inflación recién decías que la inflación moderada puede ser una estrategia económica aplicable bueno eso no sucedió ¿cómo se logra moderar o hacer que en inflación lo que genere sea esa fuerza del Kung Fu que es una fuerza que uno usa a favor ¿es necesario que haya algo de inflación o hay que hacer como hace este gobierno que quiere eliminar la inflación cueste como bueno por eso te digo si vos tomás el mecanismo de secar la plaza como está pasando ahora se llevan la guita no queda plata en el mercado la economía restrictiva conduce inexorablemente así yo también bajo la inflación cualquiera baja la inflación pero las consecuencias no son sanas para la gente claro y está la otra que prioriza el consumo porque la inflación es una consecuencia te insisto en Haití no hay inflación hace 50 años pero el 80% duerme en la plaza yo creo que esa sociedad no la quiero y tiene estabilidad hay una vivada también del sector empresario ah bueno ese es otro tema eso es con inflación o sin inflación si bueno pero con inflación mucho más eso es cierto lo asiento bueno el estado que ejerza pero si estamos no nadie lo pudo controlar el gobierno anterior que era un gobierno que intervenía bastante tampoco lo pudo hacer controlar las grandes empresas que fijaban los precios porque justamente hay que buscar el estadio del verdadero desarrollo económico que tenga la presencia del capital no tiene que asustarnos que vengan a invertir a la Argentina no es una preocupación al contrario pero se la llevan pero bueno su renta se la tienen que llevar está bien lógico nadie va a venir a hacer obra de beneficios porque ahora te dicen vamos a traer plata vienen acá no sé si van a venir si pueden ir a China que no tienen la más amplia y absoluta libertad para invertir desde Rockefeller pasando por todas nuestras empresas y están los primeros que han invertido allá han sido precisamente los capitales porque o sea a esta te quiero preguntar que el presidente siempre dice van a venir inversiones van a venir inversiones hay un escenario para que vengan inversiones de afuera porque una empresa del exterior decidiría invertir en Argentina o es más humo que otra cosa el que estamos consumiendo mira yo tomo como ejemplo lo que pasó a veces a veces no me la paso releyendo viendo como hizo Frondisi porque ahora están diciendo que van a aplicar la política de Frondisi parece que el presidente es un tipo que respeta la trayectoria de Frondisi pero hay economistas que no bueno por supuesto del gobierno actual y como todas las cosas por eso bueno estamos hablando vos decís que el presidente si tiene una él lo dice y dice que va a poner la foto de Frondisi en su entonces yo estoy preocupado porque quiero que tomen los mayores conocimientos posibles de lo que se hizo en su momento no priorizó la inflación Frondisi Frondisi priorizó el consumo interno primero hizo eso y después hizo el plan de estabilidad económica y simultáneamente mandó al papá de Rodríguez Larreta al abuelo de Frigerio y a Sábato a Estados Unidos a ofrecer inversiones en los sectores que la Argentina necesitaba pero fueron con un plan ahora hay ausencia de plan o sea que eso está bien pero que no no pero claro pero fue concretamente porque cuando vos inclusive cuando vos vas al Banco Mundial o al Fondo Monetario tenés que llevarle el plan si vos no le llevas el plan el plan te lo pone en ello y el plan es que te pone en ello este ojo te dan el endeudamiento te prestan la guita pero tiene que tener aseguramiento como el Banco Central aunque esté en deuda del país tiene que tener la suficiente solvencia para permanentemente rotar y que se vayan llevando las ganancias y los capitales ese es el mecanismo que yo no inventé yo yo digo lo que pasa viejo yo creo que hay que esclarecer a la sociedad y hay que entender los que pensamos de una manera diferente a algunos miembros del gobierno nacional le estamos haciendo un favor de decirle esto no a ellos a nosotros mismos que queremos vivir en un país con desarrollo económico un país con 42 millones de habitantes que le da de comer a 450 millones algo pasa viejo recién y cometieron el ruedo de los que se fueron cometieron si bueno si obviamente muchas cosas que se han hecho bien como que ahora se siguen así lo que pasa que acá la política el problema de los enfrentamientos está realmente atormentando la economía bueno eso te iba a preguntar como pega la grieta en todo este despegue que se posterga está dividido el pueblo argentino está en una situación límite me parece a mí que hay que tratar de evitarla hay que ponerle el alma y vida para que no nos acontezca los desencuentros de la década del 50 si el Papa está preocupado por este tema es porque está informado de lo que nos pasa acá y evidentemente nos está pasando eso porque a mí me pasa que cuando por ejemplo yo hago una crisis y digo vos sos K por ejemplo a mí me pasa acá cuando yo a mi edad yo ya eso tengo el lomo así no me duele nada casi ni lo siento no le doy mayor importancia porque son expresiones de una ignorancia supina de lo que es la verdadera política la política es el arte de decir la verdad porque el arte de macanear de este resultado que nos está dando ahora recién dijiste que la política es la que está entorpeciendo la economía y por eso porque no se está haciendo la política ahora hay politiquería se están priorizando las cuestiones menudas en la profundidad de las cosas la justicia debe operar vos fijate que por el tema pero eso es utópico en este país bueno pero entonces cuál es la solución no no está bien coincido con vos pero para que la justicia mirá la justicia el presidente de la república estuvo hablando lo decía Rodríguez esa noche con la corte suprema para ver cómo hacían con las disposiciones legales como no es que cada poder tiene su ámbito lógico cierta independencia y bueno pero entonces no respeto ni un gobierno como este que fue votado ganó la elección elíctamente hay una luz de esperanza en la plata con lo que pasó que frenaron el tarifazo ahí sí hay esperanza ahí frenaron el tarifazo frenaron el agua para todo el país frenaron para capital federal es un caos esta es una situación caótica porque va a generar una desigualdad que las inversiones van a ir a los lugares donde sea todo más barato hay que uniformar esto la Argentina está plagada de antinomias de peleas de reyerta vos sos K vos sos Gorila vos sos esto pero papá somos argentinos que queremos todo lo mejor lo que pasa es que estamos apasionados es difícil hacerse entender a muchos porque vos sos un tipo de fallecente yo he optado por no pero pero sabés marcar la diferencia en ese sentido o sea valorás cosas del gobierno anterior criticás cosas del gobierno anterior y este también pero hay personas que es muy difícil yo tengo Whatsapp y tengo Facebook veo algunas peleas algunas cosas recibo agresiones a veces no a veces aplausos pero no contesto nada porque para qué no gano nada no contesto porque para qué ni me meto tampoco pero noto entre ellos no no me siento bien porque hay un reconocimiento en la calle hay un reconocimiento en la calle 50 años de vigencia como dirigente gremial después camino por la calle como como si fuera mi casa como yo digo yo en Rosario este el techo de mi casa son las estrellas el cielo toda mi ciudad es mía me siento feliz con mi gente no camino cuatro pasos que no viene alguna conversación eso vale más que todo esa eso quiere decir que uno se ha comportado bien porque lo peor que te puede pasar es que la gente se dé vuelta o que te digan algo ¿me entendiste? pero si vos durante porque además la confianza no se gana en un día que vos dijiste yo soy bueno vamos a vivir bien estas son expresiones de deseo no hay que ser cándido pero si vos durante 50 años tenés una conducta determinada y un pensamiento ideológico homogéneo y no lo modificaste por ninguna por ningún motivo yo sigo siendo desarrollista como hace desde que tenía 13 años que fui a la Unión Cívica Radical después de ahí nos fuimos en el 56 con Frondizi con un grupo de muchachos que ahora lamentablemente muchos de los muchachos se han muerto que se yo vamos quedando cada vez menos nos reunimos en un FIA 600 la próxima vez vamos a hacer una asamblea y vamos a hacer cuatro hacía rato que no hacía falta un padrón entre nosotros porque ya nos conocemos pero gracias a Dios hemos mantenido nuestras banderas de una manera tal que hoy el pueblo argentino y nuestro actual presidente quiere ser quisiera ser frondichista cuando nosotros íbamos por la calle era jodido la gente nos decía de todo escuchame te quiero preguntar por la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario dicen que la provincia de Santa Fe tiene esa particularidad de que cuando las cosas funcionan bien es la primera que despega y cuando las cosas funcionan mal es la primera que la siente ¿cómo la ves hoy? y va a sufrir los barquinazos de todo esto si hay que hacerse cargo de estas tasas de interés y simultáneamente hay que hacerse cargo de estos costos operativos vos sabés que en la Argentina el aumento este significa que un paquete de acá a Salta sale el doble que mandarlo de acá a China pero desierto esto con lo cual estamos desarticulando a todo el aparato productivo y vos sea de la provincia que sea vas a recibir el barquinazo se puede hacer un gran esfuerzo tenemos la provincia y tengo mirá ¿cómo te llevas con el gobernador? me llevo bien con todo el mundo yo no me peleo con nadie pero tengo mi diferencia en algunas cosas por supuesto lo cual es normal pero en general por ejemplo este chico Contigiani es un buen ministro la verdad que lo he visto actuar muy bien opina bien juega bien ministro de producción de la provincia de Santa Fe sí yo creo que en ese sentido no nos podemos quejar pero lo que sí te digo que hay muchas otras cosas que estamos compelidos porque el sistema político es así que no podés decir ni una palabra para que no te reite porque te juega con la guita también no te la mando la plata entonces ese es un tema en la ciudad de Rosario por ejemplo también tenemos que ponderar algunas cosas pero en general la ciudad tiene sus severos problemas fundamentalmente en la planificación de la ciudad me parece yo no soy especialista pero por ejemplo han costado en las calles del centro con la bicicenda ¿te gusta la bicicenda o no te gusta? eso tendríamos que haber hecho las calles más anchas me parece pero eso había que hacerlo hace mucho tiempo la verdad hay que buscar alguna alternativa porque si igual los ingleses que de comercio algo saben dice que no parking no business entonces si no hay parking no hay negocios en Rosario trabajan 20 mil personas en el centro es un casco histórico maravilloso tiene las cualidades más hermosas del mundo para ser uno de los centros comerciales más hermosos de la Argentina y lo estamos perturbando porque no podemos entrar simultáneamente tenemos el parque independencia que son 120 hectáreas o 110 hectáreas donde no va a haber parque para los chicos cosa insólita los únicos privilegiados son los niños y nosotros acá nos privilegiamos a los niños porque vos hay un proyecto interesante muy parecido a Tecnópolis que se puede hacer ese es un aspecto no, no, no me parece barro pero los chicos quieren los títulos chocadores los títulos quieren ahora que pasó se vino abajo está bien fue un hecho luctuoso ahora que provoca ahora que provoca ¡Gracias!